Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien en este día y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darle play a este video, gracias, muchas gracias les agradezco mucho de todo corazón y hoy es lunes de rutina de limpieza todos los lunes hago mi limpieza por toda la casa y quiero grabárselas para que ustedes miren qué es lo que hago todos los lunes, que es una rutina de toda mi casa, mi cuarto, la sala, la cocina todo, les voy a mostrar cómo hago mi limpieza de los lunes, espero que te quede saber este video y espero que te guste y sobre todo que te motives con estos tipos de video y si no te has suscrito por favor te pido que te suscribas y verás que te va a encantar este canal porque aquí en este canal hay variedad de videos como rutina de limpieza, organización, algunos haul, compras, blog, de todo un poco bueno, te dejo con este video y ahí nos vemos hasta el próximo video, que Dios te bendiga mucho y nos vemos hasta pronto, bye ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo primero que voy a hacer es estar limpiando la cocina, recoger todos los trastes, todo el tiradero que todos los lunes amanece, un reguero en la cocina. Cuando no hago los domingos nada de que hacer porque algunas de nosotros a veces no hacemos nada, nos chipileamos, nos ahuevonamos los domingos en hacer otras cosas y el lunes amanece muy sucia la casa. Bueno, mi casita amanece con un tiradero ya sea en la sala, en la cocina, no se diga el tiradero y lo que hago es poner orden, lavar primero todos los trastes, recoger todo. Para este tiempo mi hijo ya se fue a su programa, como ustedes saben le hago su desayuno en la mañana y espero que se vaya para hacer mi rutina. Mi rutina de todos los lunes hago esto porque los lunes me amanece todo bien sucio, puedo decirles que es sucio. Bueno, lo primero es pues ya miraron que me tomo mi jugo verde, mi licuadito verde y ya me pongo a hacer mi quehacer. Ahorita voy a empezar primero por aquí por la cocina y la recámara la voy a dejar ya en el último. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 está a cuando una recámara bueno cuando una cama está sin arreglar se mira todo el cuarto sucio a poco no es verdad mujeres a nosotros las mujeres ustedes saben que si una cama no se arregla el cuarto está sucio sucio bueno eso ya lo dejé al último para arreglar porque quise hacerles algo diferente porque siempre empiezo por la recámara y ahora quise empezar por la cocina y ya después hacer la recámara bueno voy a estar tendiendo esa sobrecama esa colcha porque esa colcha quiero que sepan que está muy fresca y porque ya por aquí ya empezó el calorcito mi juego de sabanitas de cochita es muy sencillo chica es muy sencillo si ustedes se dan cuenta mi recámara es tiene decoraciones muy sencillas no no la no la sobrecargo porque está pequeña la recámara y la en decir el cuarto y la recámara te imaginas mi cama está alta está está un poquito grande y este pues ahí estoy acomodando las cosas como puedo y pero mi decoración es súper sencilla podría decir que en mi analista no tanto verdad no soy tanto así pero bueno ahorita voy a recoger todo voy a sacar todas las cobijas para tender ya mi cama la voy a voy a espirar el piso y le voy a dar una mapeada bueno ahí les dejo y 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